La de Alejo es una de las tantas historias de adopciones exitosas. Cuando él llegó al seno de esta familia era un cachorrito asustado. Y mírenlo ahora, está hecho todo un bacán. Ahora al final yo me pregunto, ¿quién habrá adoptado a quién? Hola, soy Alejo y quiero presentarles a mi familia. ¿Me acompañan a dar una vuelta por el barrio? Voy a comenzar presentándoles a las nenas de la familia. Ellas son Lucía y Dominique, las más chiquitas. Nosotros teníamos ganas de tener un perro. Yo tenía una amiga que había adoptado dos perritos de animales sin hogar. Y me habló un poco de la institución y me gustó. Y bueno, cuando decidimos que era el momento, fuimos a una jornada de adopción que ellos hacen. Antes de ir, en realidad, tuvimos que negociar un poco la ida porque a mamá no le copaban mucho. Cuando llegamos al tiempo de dormir, vio a un perrito y cuando lo vio, fuimos a la primera vista. Todas las tardes las saco a pasear un rato, ¿viste? Las cuido, porque en el barrio hay mucho auto. Hay que estar con cuatro ojos. Y de paso aprovecho para que jueguen un rato. Ya aprendieron a tirar el palito y todo, ¿eh? Estaba bastante flaquito y chiquito comparado a lo que es ahora. No tenía el pelo tan largo como ahora tampoco, pero con el tiempo le fue creciendo y siendo más. Y te digo que los brazos de papá no se fueron nunca. Porque tenemos una teoría que, como lo agarró por primera vez, como que es su persona especial. Cuando volvemos a casa, esperamos a mamá y papá. Ahí empieza la parte más divertida. ¿Qué te está en la sierra? ¿Qué te está en la sierra? ¿Qué te está en la sierra? Pues viejo, qué bueno que llegaste, papo. Dale, dale que ya arranca la novela. Si le metés, nos da para picar algo y todo. Cuando papá cocina o alguno de nosotros está preparando alguna comida, se para y se sienta en la puerta de la cocina a mirarnos hasta ver si le vamos a convidar con algo y a mirar todos nuestros movimientos. Pará, viejo. Decime que no compraste aceituna negra con carozo encima. ¿Pero qué hablo en chino yo? Es un perro gourmet. ¿Y si le ponés un poco más de paprika? Ahí está. Dale, dale. Ahora sí, el placer. Vamos a acomodarnos. No, no. ¿Otra vez? ¿La semana del tiburón de Discovery? ¿Otra vez? Olvidate. Avísame cuando empiece Betty. Alejo tiene su vestuario. En realidad, tenemos como una capita doble que la podés desarmar. Tiene polar y tiene impermeable. Chicas, a ver, necesitamos repasar de nuevo el vestuario. No, la capita, no, amor. Parezco Batman. ¿Sabés cómo se me complica ir después por el barrio? Te cambia todo porque en realidad trae como un amor diferente, una manera de amar y de ser amado diferente. No tengas miedo. Adopten que está bueno. No. La verdad, gente, los que me cambiaron la vida fueron ustedes. Ojalá muchos perros como yo puedan tener la misma suerte. Soy Coco Chagüe y esto es Adoptame. Bueno, Alejo ya es parte de la familia. ¿No sería genial que esto le pudiera pasar a muchos otros animales? Está en tus manos. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Hola, soy Alejo y quiero presentarles a mi familia. Todas las tardes las saco pasear un rato, ¿viste? La verdad es que esta familia es fantástica. Chica, 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 a ver, necesitamos repasar mi vestuario. No, no, la capita no, amor, a ver, parezco Batman. ¿Sabés cómo se me complica ir así por el barrio? Mentirme, decime que no compraste aceitunas negras. ¿Con caruso encima? No, no, pero ¿qué hablo en chino yo?